79, 79, un tren parte de una ciudad en dirección a otra vez con una velocidad constante de 90 km desde una hora más tarde, tiempo inicial de A, cero, hora tiempo inicial de B, una hora, B o otra ¿Qué dice? Otro 3 partes de B, si hago una velocidad de B, ¿cuál es la velocidad de B? ¿Cierto 20? Sí No, 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 más a nivel de ¿Otra vez? Sí No, 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 más a nivel de De aquí a aquí, ¿os estás en cuenta? Y lo mejor Entonces el espacio inicial de A es cero Y el espacio inicial de B es 25 No, no Lees bien, no es eso Lees bien Que se cruzan a los 250 Y te pide calcular el otro cacho Vale ¿Entonces cuánto? Bueno, ahí Entonces, XA igual a X2 Me da 10 km2, no sé por qué ¿No? Pero sí me da Total distancia Y de más o menos que 250 mil Tú también lo vas a hacer Esto me lo ve bien Yo voy a plantear otro Espacio de A Igual, espacio inicial de A Que es cero Voy a poner aquí es cero Y a esto, la distancia de B Le voy a llamar, ¿cómo le llamo? 250 250 X no voy actualizando la X No, 150 Y S B S B X U X U ¿Cómo va a decirlo? ¿Y Jesucito de mi vida? ¿Y el menos 120? ¿Por qué? ¿Y el menos 120? ¿Y el menos 120? ¿Por qué? ¿Esto no se huele? Con 120 sale... Este sale del surullo, ¿vale? Por eso pongo ahí surullo. Me salen 10 kilómetros menos. Y este sale una hora más tarde. Por eso pongo aquí T-1. T-1, que es al revés, es más. Menos. Y el surullo, ¿qué es? Tomándole, sale. Bueno, aquí mide el surullo. Y ahora, 250 aquí, cuando se encuentran, X-D-A igual a X-D-B, que es igual a... Ah, vale. 250. No, no, no. No, no, no. A mí me van a dar lío, ¿no? 50, 250 de A. Alguna hora más en llegar aquí. Claro, pero si este esté... Es que yo no estoy contando, pero no estoy haciendo esto. Bueno, vamos a ver. Esto debe ser 250. Oye, yo tengo esto... O sea, ¿qué? Es que no lo creo. Yo lo mire seguido. Oye, ¿no? No, no, no. Esto tiene que ser igual que esto. 90 T. Igual, azulullo. Pues ahora dice... De 220 T. Y lo bajo uno. 220. ¿Me vas a transcribir? No, Maroni. Sí. Vamos. Ya tengo ejercicio de eso ya. Que aquí, ¿qué es el ejercicio de esta T? Ahí tengo los incógnitas, ¿qué hago? Eh, aquí. No, 8 o 1. Es lo que te pide cálcula. ¿Cómo despeorado? 250 y... ¿Cómo despeorado? Tranquilo. 250 igual a 90 T. No, no está bien. O T igual a... Ya va, no me lo hagas pulador otra vez. Estaba por aquí antes. Estaba aquí antes. Estaba aquí antes. Estaba con el móvil. El móvil. Mira, 2,7 periódicos. ¿Puede ser que está por ahí en el... Ah. Sí. Si lo ha solucionado. ¿Piédico? Sí, se lo ha... ¿Lo has copiado? No. ¿Lo has copiado? Javi. Javi no lo has pillado. Copiado. Ya. Si tú ya estás aquí en el espejo. Filtro. Es tan malo que lo filtro. Ni me da cuenta. Tío, pero yo único de enseñar no se lo dejo. Aparte de... No, eso que lo hago. Es que ya no hay gente cosa. Es que redondea la calculadora. Ya puta, no flora. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la escalera que yo te hice? Que no se la te hablo. Es que si no... No te vas a... No sale el problema. Eso no me salía bien. ¡700 kilómetros! No. No. Sale 457. Sí, 463. Sí, sí, sí. A mí me sale con 257. Menos 250 kilómetros. 400. No, menos... 423. ¿Cuánto usted sabe que ha hecho todo ahí? Bueno, 250 kilómetros. ¿Ve? 423. Pues está bien. Sí. A mí me sale lo mismo, ¿eh? A mí me sale con 3 periódicos y así te sale con 6. Vamos. Vamos. Fuerza de lo decimal, ¿eh? A mí me sale con 6. A mí me sale con 6. A mí me sale con 6. ¿Se sabe? 400 kilómetros y así te quita y está. ¡Eh! No. 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 No.